Un saludo a todos compañeros blauranas, solo acompáñenme y disfruten. ¡Sí, punto! ¡Lamin Jamal es un mejor jugador que Mbappé en 2024, superando ya! ¡Sí, lo es! Lewandowski es un mejor delantero que Mbappé con 36 años. ¡Sí, lo es, punto! ¡Ya está, no hay más! ¡No hay más! Y quien diga que no, es que vive en otro planeta, coño. La Eurocopa que hizo Lamin Jamal no lo ha hecho Mbappé en su puta vida. En los últimos años. ¡Araba Jaña! ¡Es un tío torpe! ¡No se va de nadie! ¡No sabe controlar un puto balón en área! ¡Que no se va de Kubarsí! ¡Que mete solo las que están fuera de juego porque es un cagón! ¡Porque no tiene pelotas para jugar en el Real Madrid! ¡Porque lo único que ha venido al fútbol es a ganar dinero y a secuestrar emocionalmente a la banda de borregos que tiene por seguidores! ¡Que marca solo las que están fuera de juego porque es una mentira! ¡Que no es casual que meta a las que están fuera de juego, coño! ¡Que ha metido dos en fuera de juego y ha fallado las que valían! ¡Que eso es Mbappé, coño! ¡Que eso es Mbappé! ¡Que es un vago! ¡Que no tiene entrenador personal! ¡Que no va al gimnasio! ¡Que no tiene fisios! ¡Que va dos horas por las mañanas y se larga! ¡A Estocolmo, a donde se tenga que ir! ¡O a lo que sea que haga este tío! ¡Eso es Mbappé, coño! ¡Eso es Mbappé! ¡Vale ya! ¡Vale ya de justificar al vago ese! ¡Coño! ¡Y a los mangutas que tiene de groupies! ¡Porque son groupies de Mbappé, coño! ¡Que no son ni del Real Madrid, yo creo! ¡Hostia, por favor! Encontré este clip y lo había guardado Lo vi unos segundos y lo había guardado Para reaccionarlo con ustedes Ahora Les voy a dejar Con lo más bonito De este clásico Por favor Donde quiera que estén Nuevamente Siéntense Y disfruten el espectáculo Recuerden que este es un canal de un barcelonista Hecho para barcelonistas Disfruten ¡Cules! Estoy especialmente confiado en este clásico ¡Tiqui, tiqui! Porque ve Porque veo unos niños Con mucho esparpajo Pero el clásico Con 600 millones de personas Viéndolo por la televisión Es para los mayores A lo que voy es que ¡Uy! ¡Uy! El Madrid puede dar un golpe encima de la mesa en este clásico Es muy favorable Cómo juega Flick Y cómo piden fuera de juego O sea Hoy el Sevilla se ha quedado Muy cerca de estar uno contra uno Muchas veces Si con 30 metros a la espalda De los centrales del Barça Tienes a Mbappé Tienes a Vinicius El Madrid le puede aplastar al Barça Y lo creo de verdad Va a ser un partido interesante Pero yo estoy muy... Unos momentos después No sé No sé No sé O sea, no sé Ha sido una... Últimas cinco horas Más raras de mi vida No puedo explicar muy bien lo que ha pasado O sea... ¡In fin! ¡In fin! ¡In fin! ¡In fin! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!